hola amigos amigas bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel tropical rusia que ha mandado sebastián sur desde venezuela a ver qué os parece venga en el vaso de la coctelera que nos vamos a echar tres cuartos de onza de leche condensada que son 22 mililitros ya veréis con ingredientes sencillitos en 22 mililitros leche condensada por allí qué calor hace hoy leche condensada 22 mililitros por ahí a ver que me ha caído aquí una gotita rica rica agua de coco nos lleva una agüita de coco 1 con un cuarto de onza que son 38 mililitros o sea que vamos a echarle 30 por aquí y vamos a echarle 8 1 con un cuarto y 8 un poquito hay venga vamos a coger una cucharita vamos a deshacer un poco la leche la leche condensada enseguida se deshace media cucharadita de café instantáneo media cucharadita que coja por ahí media cucharadita una wax por aquí fuera terminamos de deshacer ahí a ver cómo va esto ahí ya está deshecho muy rico hielos unos hielitos es muy fácil hacer cócteres a hacerlos ya veréis es divertido están ricos hielos ya los he echado que me enrollo a hablar es que si me enrollo a hablar luego no no sé lo que he echado venga una onza de crema de leche leche evaporada nata líquida vale depende del país venga una onzita 30 mililitros claro de huevo media onzita de clara de huevo venga yo la cojo de esta pasteurizada media onza que son 15 mililitros de clara de huevo 15 mililitros de clara de huevo venga vamos a coger un roncoco de roncoco nos lleva una onza de roncoco bueno tengo ya esto el medidor roncoco una onza 30 mililitros vodka de vodka dos onzas que son 60 mililitros de vodka 60 mililitros venga vodka dos onzitas una y dos onzitas 60 mililitros por ahí vamos a limpiar un poquito que prácticamente no manchado venga fuera esto vamos a limpiar por aquí siempre un trapito al lado limpio vale donde trabaje es muy limpio eh venga cerramos agitamos ahí venga vamos a darle pues ahí ya lo tenemos esto fuera a coger un vaso yo voy a coger este un vasito mediano le voy a echar un par de hielitos un par de hielos por ahí a ver un par de hielitos y vamos a echar la mezcla mirad que colorcito tiene ojo o sea rica eh venga por ahí y ahí un poquito más a ver vamos a apurarlo vamos a decorarlo con alguna no me ha dicho decoración le voy a poner una lima deshidratada que tengo por aquí que yo creo que le va a quedar bien mira se la voy a poner ahí encima y bueno pues ya está una decoración sencillita que le queda muy bien espero que os haya gustado ahí tenéis el tropical rusia que ha mandado sebastián su desde venezuela gracias por la receta y si queréis dejar las vuestras ya sabéis en los comentarios y nunca olvidéis ser felices chao chau 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 chau